Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente para el partido que van a jugar el Madrigal, el Villarreal, frente al Bayern Leverkusen el Villa que viene, Madrigal dijimos, no, si, Europa League es esto, eh Villarreal viene de perder 1-0 contra Las Palmas, que es el equipo colista que está bien abajo en la tabla de local 1-0, de empatar 5 goles con el Celta de Vigo, de ganarle 3-0 al Levante, pero había empatado 1-1 con el Napoli que con ese resultado lo dejó afuera y empató 0-0 con el Atlético Madrid, perdón, allá en la cancha del colchonero en Vicente Calderón. El equipo Leverkusen viene complicado en la Liga, en la Bundes, de empatar a 3 con el Asburgo de visita, de perder 4-1 con el Warden Bremen, también por Bundes, 3-1 con el Mainz, que el Mainz parece que le está poniendo la cabeza roja de muchos, de ganarle 3-1 al Sporting, le ganó Didi de vuelta por la Europa League y de perder, lógicamente con el Dortmund, por Bundes, así que por Bundes viene empató 1-1 y perdió 3 en fila Partidos en el historial, el último lo ganó el equipo amarillo, el submarino 2-1 por Europa League en el Madrigal y también le ganaba de visita en la cancha del Leverkusen el 10 de marzo 2011, así que veremos cómo se dan las acciones aquí vamos a las alineaciones, el muy buen equipo de Villarreal con Alfonso Areola, Gaspar, Bailly, Ruiz, Jaume Costa Rucabina, Tomás Pina, Bruno, Denny Suárez, Bacambú, Cedric Bacambú que me encanta y Roberto Soldado, el equipo que viene a buscar el empate, el Leverkusen o va a ir a buscar el empate ahí al Madrigal Berleno, Wendel, André Ramalo, Jonathan Ta, Tim Gebach, Christopher Kramer Hakan Kalhanoglu, Meh Mehdi, Julien Brandt, Karim Belarabi, Javier Hernández vemos empate aquí, va a ir a buscar el empate del Leverkusen y lo va a conseguir 0-0 a 1-1, vamos por el Chicharito como autor del gol no veo empate en más goles, es un equipo de hacer goles también el Leverkusen pero creemos que querrá ir a buscar un empate y después irse para Alemania para pasarla al Villarreal, está difícil, son equipos parejos lo más lógico sería empate en los dos partidos y que vayan a la larga el primero veremos, nosotros vemos empate en el primero así que simplemente eso pueden, va a haber Parley hoy esta noche, esta tarde o mañana a la mañana veremos, esténse atentos por el tema de Parley en Facebook personal, grupo de Facebook en Youtube por supuesto también y para los futboleros abajo está también en descripción Fútbol Fago nada más, enormes gracias por estar ahí un gran abrazo de gol para todos